¿Qué es la medicina natural? Partiendo de la base de que la medicina natural lo que busca es un equilibrio saludable para el ser humano a través de elementos naturales, para mí lo más básico es quizá la nutrición. Una dieta saludable, alcalina, que mantenga alerta a nuestro sistema inmune, es básico para alcanzar ese equilibrio saludable. Además, también considero que es básico el uso de plantas medicinales. Ya no solo de forma cuando estamos enfermos, sino también de carácter preventivo, creo que es básico.